los yankees cambian a aaron jokes gary sánchez y a severino hace unos años eso no es en la actualidad señores hace unos años pues señores gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro fuerte abrazo gracias por el apoyo que nos dan que nos brindan cada día gracias por estar ahí señores ya pues entrando en los detalles no sin antes por favor invitarle a que se suscriban a nuestro canal que compartan nuestros vídeos denle me guste dejen sus comentarios los yankees de new york en estos momentos son un equipo establecido con un gran grupo el núcleo de peloteros bastante sólidos que buscan pues un año a la vez ganar la serie mundial que se le ha negado en el bronx a los fanáticos desde el año 2009 sin embargo en las grandes ligas usualmente se tienen que hacer decisiones difíciles muchas veces los equipos y en efecto pues de esas insignificantes cosas que suceden en sucedieron en el pasado pues alteraron significativamente lo que tenemos hoy en el futuro y eso pudo estar y haber pasado hace unos años con los yankees de new york pues en la serie del podcast de john boy medina llamado jean file pues se habló de un cambio que por poco sucede en la temporada del año 2014 entre los yankees de new york y los bravos de atlanta pues en la campaña de en en esa campaña pues le acompañaría en el cambio jason hero y de los cop de new york y los ex agentes pues jim duquet y bobby evans pues discutieron en esa ocasión la transacción y por poco pues altera el curso de la historia pues señores recordarán ustedes que en el año 2014 los yankees de new york volvieron la última temporada lo mejor dicho vieron la última temporada de dergir habiendo fallado para llegar a los playoff tanto ese año como en el año 2013 pues también la última campaña de mariano rivera en el conjunto pues así es señores el gerente general ya brian cashman sabía que tenía que renovar completamente la plantilla para volver a ser competitivo a los a sus yankees de new york luego de perder ya totalmente después en esas ocasiones parte de varias ocasiones y como hemos dicho anteriormente desde 2009 pues no ganan una serie mundial pues según hayward quien en el local de aquel 2014 estaba con los bravos de atlanta estaba consciente de que el cambio se iba a dar e incluso se afectó la barba para acostumbrarse a no tenerla y debido a la política de pues de bello facial que tienen los yankees de new york y jason hayward menciona que pues en dicho cambio aaron jokes gary sánchez y louis severino irían a atlanta a cambio del mismo hayward anderton simon y melvin upton así es así es como se iba a ver pues en esa ocasión el cambio hacia los bravos de atlanta entonces aaron jokes y gary se gary y severino aún eran prospectos de granjas de los yankees de new york y aún no fue pues figuraban como titulares del equipo pero debido al enfoque en que en ganar el juego en ganar ahora que los yankees tenían pues estaban dispuestos a dar a tres de sus mejores futuros títulos titulares en esta ocasión jugadores ya aprobados en aquel momento con unas proyecciones extraordinarias sin embargo al final de cuentas los yankees no se vieron convencidos totalmente por el posible cambio luego de que los bravos quisieron añadir al mexicano manny buñuelo y a ian cry king pues ambos prospectos top en aquel entonces a la transacción por lo que yo que severino y sánchez pues se quedaron en el equipo convirtiéndose en el futuro no muy lejano e indiscutible titulares titulares de los yankees de new york así son las cosas señores pues fíjense ustedes hoy y cari sánchez pues severino y ari york son estrellas de las grandes ligas aunque en el caso de cari sánchez tuvo un mal año 2020 pero esperemos que como está jugando la pelota en república dominicana que se pueda tener un gran año 2021 si es que los yankees y al final no lo cambian señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes